Moriles fomenta la peatonalización con un proyecto de economía baja en carbono cuya inversión supera los 900.000 euros. Moriles va a tener un cambio sustancial en el reordenamiento vial de sus principales arterias gracias al proyecto FEDER de economía baja en carbono cuyo presupuesto asciende a 900.000 euros. La Diputación se encarga de la tramitación de la actuación a LIDAE, su diseño técnico y participa en su financiación aportando más de 41.300 euros. Lo que estamos presentando responde a lo que ya anuncié en su día que iba a ser uno de los pilares fundamentales de este mandato. Estamos hablando del cumplimiento de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y estamos hablando, en definitiva, de un modelo de gestión que exige esa adaptación a esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, exige esa planificación y esa gestión del presente, pensando siempre en el futuro a corto y a medio plazo y exige estar comprometido absolutamente con la sostenibilidad, con el cuidado del medio ambiente, con la gestión de los recursos y con el cuidado del planeta. Antonio Ruiz ha dicho que el proyecto de Moriles es un ejemplo de gestión de la Diputación, ya que posibilita que los pequeños municipios puedan desarrollar proyectos europeos de envergadura. Por su parte, la vicepresidenta primera de la Diputación, Dolores Amos, ha explicado que se va a actuar en la Avenida de Andalucía, en el entorno de la Plaza de la Constitución y en la calle Manuel López Aguilera. Un proyecto de movilidad urbana, un proyecto que mejorará la arteria principal del municipio de Moriles y que por la envergadura de ese proyecto consideramos que era importantísimo que todos tuvieseis conocimiento. La alcaldesa de Moriles, Francisca Carmona, ha agradecido a la institución provincial su implicación en este proyecto. Hemos intentado construir un pueblo o ir transformando un pueblo para hacerlo amable, para hacerlo sostenible, para hacerlo habitable, sin que pierda la esencia de lo que debe ser un pueblo, porque creo que no debemos perder esas raíces y menos en el siglo XXI en el que estamos, pero sí dotarlo de medios y de espacios que realmente hagan que nuestros ciudadanos puedan vivir con la misma calidad que podrían vivir en cualquier sitio o más, porque tienen las ventajas del medio rural y además las oportunidades que le damos. El presupuesto total del proyecto de Moriles hacienda 900.000 euros, aportando la Unión Europea en torno al 76%, casi un 19% el Ayuntamiento y la Diputación un 4,6. La institución provincial sigue tramitando y solicitando nuevas ayudas FEDER del Programa de Economía Baja en Carbono para entidades locales, habiendo conseguido hasta la fecha resoluciones favorables en 80 proyectos, cuyo presupuesto total asciende a más de 23,9 millones de euros. Gracias. 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 Gracias.